Para que vengas, todo lo que quiero vos me lo das Quiero verte de nuevo, voy a pasarte a buscar Ya no quiero pensar, mi cabeza está a punto de estallar Vas a volarme el cerebro, con tu mirada fatal Quiero verte, verte una vez más Sabes que quiero verte, verte una vez más No quiero verte, verte una vez más No quiero verte, verte una vez más Ya sabes, si te vas, no hay forma en que me pueda controlar Voy a tomar más veneno, nadie me podrá parar No, 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 no Una vez más Sabes que no es verdad, yo quiero verte Una y otra vez más, te quiero ver para siempre Para siempre No solo una vez más Quiero verte, verte una vez más Sabes que quiero verte, verte una vez más Una vez más Sabes que quiero verte, verte una vez más Papá, papá, papá